Con las piernas abiertas, esperando el espéculo, cuando aparece de la nada, él, con toda esa humanidad que ya viste, como si el tiempo no le hubiera pasado. ¿No viste? Espléndido. Por favor, pero ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque no se casó, porque no tiene hijos, porque debe tener tiempo o va al gimnasio todos los días. Más o menos. Igual te digo, no me muevo un pelo, ¿eh? No, no, ¿de qué te reís? No, no, ¿eh? ¿A ver si me va a mover un pelo después de tantos años? Ay, no, no. Te lo digo en serio. No, no, no. Me sorprendió verlo, pero no, no, cero. Cero. ¿Y no pensás que es un buen momento? ¿Para qué? Para aclarar las cosas. ¿Qué cosas? Y las cosas importantes de la vida que tenés que aclarar. ¿Qué cosas? Es que es el papá de Juani. Decirle a Coco que el papá de Juani es Diego, porque vos le dijiste que no sabías. No, pero no, pero no es momento. No, no, no lo pensé. No, no, no venía elaborando eso. Aparte, Coco, ya lo sabés, me conoció embarazada, aceptó a la nena como si fuera... Fuera de él. La nena sabe que él no es su papá biológico, pero los quiere como tal, punto. Que yo no estoy de acuerdo. A mí no me parece bien. Me parece justo que él sepa que tiene una hija. No tiene que ser ahora, pero lo tenés que hacer. ¡Fuera de él!